tuvimos que apelar al diferido está muy inestable hoy día la señal aquí en Peñaflor en el internet así que optamos por mejor en diferido el partido como ven en el marcador la academia ya sacó importante ventaja pero restan aún 13 con 25 rotando la pelotita el elenco de academia salí de Cárdenas buscando a Vargas combinación con Vera Cárdenas Vera Oñate intento de salir Alex Pascual para el llano se anticipa Cárdenas Vargas Vera Vargas media vuelta el pitín abre con Vera Oñate salí del llano con Ahumada vamos ante la presencia del pitín Vargas Ahumada Gómez Pascual Ahumada atento el Gato Martínez buena jugada del llano Oñate Vargas rechazo de Moya Vera Vargas Vargas se viene Ahumada Ahumada el doctor define con un recio remate de pala y maquilla el marcador cuando restan 10 con 41 combinaciones de academia a través de Regada y Vera Oñate 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 Se reinicia todo desde mitad de cancha Vera Conoñate Cárdenas Arriesgada Vera Oñate Salida de Pascual Con González Ahumada Pato González Moya Oñate Vera Se la virla el Pato González Y el Pato González Remate Resuelve en Cerreto Martínez Y se estrechan las cifras Oñate 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 Cárdenas Oñate Cárdenas Cárdenas Vera Remate de Rodrigo Despeje Manos Alba Salida de Moya Con Ahumada Moya Moya Restan siete con treinta Marcador Marcador estrecho Despeje Manos Alba Completa la escena González Apuroñate Cárdenas 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 Manos Alba Salida Ahumada Ahumada El doctor Pascual González Ahumada En dos tiempos Detendrá el Nacho Moya Arregada Hay tiempo Fuera Que solicita La banca Del llano ¡Oh! 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 Pato González. ¡Oh! Pato Jara. ¡Oh! 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 Salida de acá de Marta de Cárdenas combinando con el Alemán Smith. Cae Cárdenas. Restan seis minutos. Pato González. Remata de distancia. Pato Jara. Intentó colocarla. ¡Ahumada! Y el Gato Martínez. Pelota de vida sanciona Carrillo. Salida de cárdenas. Salida de cárdenas. Compera. Cárdenas. 皮 B., Cárdenas. 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 ¿Qué hiciste, Cárdenas? ¡Vera! Se va Pascual con la pelotita. Ahumada. Pato González. Lleva bien el Pato. Se hace camino. Le pegó con la pluma, Alex. Cárdenas. Vera. Remate. Rodrigo, Dani, los parantes de Manosalva. La salida rápida del Pato Jara buscando Pascual. Arreagada. Schmidt. Vera. Salida de Manosalva que toma Pato Jara. Se viene el Pato. El Gato Martínez. La respuesta de Schmidt. Para Academia. Y Manosalva otra vez. Salida rápida del Jara. Con Pascual. Restan 3 con 30. Pato Jara. Ahora Julio Arreagada que protagoniza la Contra Academia. Arreagada. Merodeando en el área de... Del Llano estaba Julito. Cuatro faltas tiene el Llano. Tres Academia. Recordemos que con cinco el tiro libre. Desde la Contra Academia. La Quinta de Academia. La Quinta de Academia. La Quinta del Llano. Y es tiro libre a favor de Academia. Gracias. Fabián Cárdenas en el punto de los 7 metros 40. ¡Viene Fabián! ¡Manos al batento! ¡Oh! Y en segunda instancia, Fabián Cárdenas. Aumenta para Academia. Bueno, le queda tiempo al llano, dos minutos y medio. ¡Vamos por Academia a través de Cárdenas, despeje de manos alba! ¡Vamos! Hay tiempo afuera. ¡Vamos! 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 Se van a reiniciar las acciones cuando restan dos con quince. ¡Vai! Remata a distancia del Pato González, despeje el Gato Martínez. Ahumada Patujara Y penal a favor del llano No está uno con cincuenta Ocasión para que el llano nuevamente se acerque en el marcador El Pato González en el punto de los cinco metros cuarenta frente al Gato Martínez La orden del juez El Pato González El despeje de Martínez ¡González Martínez! Con una Poca ortodoxa contorsión Evita la caída de su valla Un minuto con veinte La contra de Académica de Pirimbar Y Manosalva también hace lo suyo Eshmit Martí Corena Manosalva clausurando en su cabaña Cuarenta segundos Todavía hay tiempo Eshmit Martí Corena Eshmit Martí Corena Da los manis al Pato González El rebote lo toma Ahumada Se viene Oscar Pato Jara No pudo el Pato Al otro lado Tampoco puede pedir agarrar el pase de Martí Corena Ahumada Siete segundos Dos Y finaliza Tecotejo Victoria para Academia Cinco a tres Unificado Tet Tampoco puede Flagir